Bueno, el fan club, gente, está saliendo de Harry Potter. A ver, la banda. ¿Les gustó la montaña, eh? Sí, muy buena. ¿Fue lo mejor para vos? Es mejor. Mejor que el otro, que es mejor. Y chicas, ¿qué tal la pasada montaña? Muy buena. ¿Estuvo buena? ¿Vieron alguna araña, algún insecto copado? Sí, ahí está todo vivo. Allá, amigos, las arañas. Allá. A ver, vamos a saludar a toda la gente que está ganando. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hola!